Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Que el responsable por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua es Daniel Ortega. La represión gubernamental que ha impuesto la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante estos últimos seis años se ha convertido en una espiral continua de violaciones a los derechos humanos. Esta violencia sigue en la lista de prioridades de los senadores de Estados Unidos que buscan presionar al régimen sandinista para que detenga su maquinaria de crimen y violencia. Condenando los abusos de derechos humanos por Daniel Ortega y pidiéndole, elugiendo a la administración a que sancione a más violadores de derechos humanos. En esa línea, se conoció que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos podría impulsar en las próximas horas la aprobación de la nueva Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua. En caso de que se alcance una mayoría de respaldo a la normativa, el gobierno estadounidense quedaría habilitado para aumentar la presión sobre la dictadura de Nicaragua y aplicar más sanciones contra la pareja en el poder, sus hijos y sus cómplices en la represión y la corrupción en el país. Alinea la diplomacia estadounidense y las sanciones selectivas para promover elecciones democráticas. Desde abril de 2018, con el estallido social y con el afán de apagar las protestas con asesinatos si era necesario y usando a sus fuerzas policiales y militares, Ortega no escatimó ni esfuerzo ni vergüenza. Se lanzó a reprimir con un cóctel que incluyó amenazas, hostigamiento, encarcelamientos, persecución y destierro. Ese escenario está en el radar de los Estados Unidos que a través de la nueva legislación pretende revivir las leyes NICA Act y Renacer para, según dicen, ahora sí, golpear a la dictadura sandinista. La ley expande la supervisión de los préstamos, por ejemplo, en instituciones financieras internacionales a Nicaragua. La iniciativa la lideran los senadores Marco Rubio, republicano por el estado de la Florida, y Tim Kaine, demócrata por el estado de Maryland. Hola, soy Álvaro Navarro, y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos. Senadores de Estados Unidos amenazan con nueva ley que traería más sanciones a la dictadura de Nicaragua. Marlin Balmaceda consultó con especialistas sobre la propuesta de ley de restauración de la soberanía y los derechos humanos en Nicaragua y el impacto que podría generar contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los muertos de abril no se olvidan. Esas balas que salieron de rifles, metralletas o dragunov manipulados por francotiradores, policías o paramilitares, tampoco. Los sonidos de esos disparos directos al corazón. A la cabeza, a los ojos, a la frente. Que pusieron fin a la vida de más de 350 nicaragüenses no se perdonan. Y esos crímenes que permanecen en la impunidad son algunos de los hechos que la comunidad internacional mantiene presentes y por los cuales presiona a la dictadura Ortega Murillo. Esta semana saltó la noticia que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos estaría pujando por dar luz verde a la ley de restauración de la soberanía y los derechos humanos en Nicaragua. Requiere coordinaciones de sanciones desde los gobiernos de Canadá y la Unión Europea. Agrega a Nicaragua la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas con la corrupción. La normativa procuraría encapsular, volver a autorizar y enmendar la Ley de Condicionalidad de Inversiones en Nicaragua de 2018, conocida como NICAAC, y la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a Condiciones para la Reforma Electoral de 2021, recordada por el nombre de Renacer. Esta versión puede sufrir modificaciones, alteraciones, enmiendas o reformas de acuerdo a la discusión tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. En primer lugar, esta es una ley del Congreso 1881 que reanuda, extiende, renueva el mandato de la NICA Act del 2018 hasta que entró, ya caducó a finales del 2023 y la extiende hasta el 2030 según el texto presentado. También presenta esta ley 1881, cambios a la Ley Renacer del 2021, modificaciones y reformas. Con relación a las sanciones, la reforma a las leyes establece nuevos criterios para sancionar a individuos, como son, por ejemplo, aquellos que hayan estado involucrados en la persecución y arresto de sacerdotes o miembros de la Iglesia Católica, a miembros de la oposición y a violadores de derechos humanos de presos políticos. Es el análisis del economista, ex precandidato presidencial de Nicaragua y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro. Una vez la propuesta de ley pase todos los filtros para su aprobación, las sanciones contra los funcionarios del régimen podrían incrementar. Estados Unidos impuso el martes sanciones económicas a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo. En los últimos seis años, Estados Unidos ha incluido en su lista negra a más de 500 operadores políticos de Ortega y a 11 entidades, entre estas la policía, uno de los principales brazos opresores de la dictadura. Los llamados opositores por pedir más sanciones contra Nicaragua y el gobierno de Nicaragua en legítima defensa sabe responder. Esa medida sería una respuesta al aplastamiento de todas las libertades públicas en Nicaragua y a la brutal persecución a la Iglesia Católica, que ha llevado al destierro de más de 200 religiosos y religiosas. El vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez, ve en esta iniciativa de ley una poderosa arma de presión política contra el caudillo sandinista y su clan. Representan un paso significativo en la presión internacional contra las acciones de la dictadura en Nicaragua. Esta ley es crucial porque intensificaría las medidas punitivas contra aquellos en el poder, apuntando a restringir aún más el acceso a recursos financieros y limitar su influencia global, que ha sido una de las estrategias de la dictadura en materia diplomática, estableciendo aliados con enemigos de Estados Unidos y también con actores autoritarios y antidemocráticos. Además, refleja el compromiso de Estados Unidos con la promoción de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua y la región. El alcance de esta ley sería bastante extenso, ya que no solo aumentaría las sanciones existentes, sino que también podría introducir nuevas restricciones que afectarían directamente a los miembros del régimen y sus colaboradores. Y en la parte de los colaboradores es un golpe clave. Y así lo percibe la analista política Alexa Zamora. Frente a las violaciones a los derechos humanos, los senadores estadounidenses buscarán debilitar a un régimen opresor que no tiene piedad con nadie. Este nuevo proyecto de ley que tiene como objeto responsabilizar al régimen de Ortega por los crímenes y abusos que comete en contra del pueblo nicaragüense, tal como lo ha expresado la oficina del senador Marco Rubio, autoriza de nueva cuenta las sanciones impuestas por Nicaragua, es decir, mantiene la vigencia de las mismas, permitiendo que éstas sigan siendo una herramienta para debilitar uno de los pilares que mantienen el poder al régimen, que es precisamente el pilar económico a través del condicionamiento de préstamos que Nicaragua gestione a través de organismos financieros internacionales, debido a que, pese a que el régimen de Ortega ha sido objeto de condenas internacionalmente, sigue teniendo acceso a estos fondos, sobre todo a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. La corrupción será otro de los ejes prioritarios de la normativa. Los testaferros de los Ortega saldrían en primera línea entre los sancionados. Hace cumplir un decreto que trastoca los intereses sectoriales del régimen, que ha utilizado también al sector privado a través de sus testaferros para poder lavar el dinero que obtienen de forma ilícita. Se espera que el impacto de esta ley mejore la aplicabilidad que en su momento tuvo Nicaragua y tuvo Renacer, como mencioné con anterioridad, para lograr contrarrestar la habilidad que ha tenido el régimen de seguir accediendo a los fondos de la cooperación internacional y además de utilizar las vías del comercio para lavar el dinero que obtienen de forma ilícita. Es decir, tiene como objeto debilitar el pilar económico del régimen. Al verse afectado a algún colaborador o testaferro de la dictadura, tienen que buscar cómo reconfigurar su círculo de confianza. Esto incluiría el congelamiento de sus activos, la prohibición de viajar, lo que dificultaría que los afectados realicen transacciones y negocios a nivel internacional. Ortega, además, estaría en la mira por su apoyo ciego a Rusia, pese a la invasión que Vladimir Putin ordenó contra Ucrania desde febrero de 2022. Igualmente incluye como causal para sanción proveer servicios y bienes o tecnología o expresar apoyo a la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. Lo que hace aquí la ley actualiza el contexto actual, pero también pone en el ojo del huracán al ejército, por ejemplo, si expresa apoyo o presta algún tipo de apoyo material a través de bienes o servicios o tecnología o inteligencia, parte del ejército de Nicaragua. También reforma la RENACER para incluir al Instituto de Previsión Militar. El monitoreo azul y blanco a seis años del estallido social resalta que en Nicaragua se cometen en promedio por día cinco violaciones a los derechos humanos. De 2018 a 2024, el régimen ha acumulado más de 11.350 agresiones contra la ciudadanía. En momentos, ¿cuál sería el impacto de esa ley para el régimen nicaragüense? Tras la pausa, se lo contamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Una de las estrategias del régimen es minimizar el impacto de las leyes o sanciones de cara a su militancia, pero los estragos en caso de la aprobación de esa normativa podrían ser decisivos para golpear las bases del poder. Cada golpe que se le da a la dictadura sobre ese desprendimiento de actores es clave. Aunque la ley y las sanciones por sí solas no pueden garantizar el cambio inmediato en Nicaragua, sirven como una declaración firme contra las violaciones de los derechos humanos y la corrupción imperrante en el país y la violencia desatada por la dictadura. Estas medidas pueden incentivar a la comunidad internacional a tomar posturas más activas y pueden ser un motivador y esperanzador para la ciudadanía ver acciones en aras de restaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Este tipo de sanciones no van por sí mismas a derrocar al régimen, pero son fundamentales para limitar la capacidad del mismo de seguir financiando la represión. Este tipo de leyes también son importantes porque abordan otro aspecto, por ejemplo, el tema de la vinculación que tiene el régimen de Ortega con Rusia, ya que los vínculos con Rusia, con China y con Irán indirectamente han permitido que el mismo, o sea, que el régimen pueda maniobrar incluso en el ámbito internacional para reducir el impacto que las sanciones tienen en contra del mismo. Y finalmente, la reforma de la ley habla sobre un mayor apoyo a los grupos opositores en la lucha por la justicia y la democracia y también para mejorar la capacidad de denuncia de parte de organizaciones nicaragüenses de derechos humanos en los foros internacionales, especialmente de Naciones Unidas. Estados Unidos igualmente ha cancelado más de mil visas a individuos involucrados con la represión, entre estos autoridades municipales, diputados, trabajadores del Estado y familiares del matrimonio dictatorial. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.